Por ahí ellos obviamente estaban en su casa, intentaron hacer el juego de ellas, intentaron buscar anotarnos, pero bueno, por ahí nosotras también estuvimos concentradas y atentas ante cualquier ataque de ellas y bueno, nosotras arriba pudimos aprovechar las que nos quedaron y gracias a Dios logramos sacar ventaja en el primer partido. Bueno, la verdad nos ayudó bastante, más que cerramos en casa, tenemos que ponerle mucho porque no sabíamos que esto iba a ser fácil, es un equipo de muy duro y de nada, a ver qué pasa, cómo nos sale.